Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a avanzar un tema más en la materia de lenguaje, que titula el adverbio. El adverbio es la parte invariable de la oración que sirve para modificar al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Bueno, semánticamente expresa circunstancias, el lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de duda, de afirmación y negación. Y esto que estamos hablando son las clases de adverbio y su principal función es en el contexto oracional, es de complementar, reforzar una oración por medio de preguntas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es el momento en los que vamos a utilizar las clases de adverbio y los vamos a formular a través de oraciones. Hablemos de la clasificación de los adverbios. Adverbio de lugar. El adverbio de lugar informa el lugar en el que se desarrolla la acción. Y aquí tenemos algunos ejemplos que están en este recuadro. Aquí, ahí, allí, acá, cerca, lejos, enfrente, delante, detrás, pronto, dentro, adentro, fuera, arriba, abajo, encima, dónde, a dónde. Entonces, estos adverbios indican el lugar donde se desarrolla la acción. Y aquí nosotros vamos a formular ejemplos. Aquí tenemos uno. Mi mamá camina detrás de mí para no perderme. Estamos utilizando los adverbios. Un ejemplo. Y aquí, a continuación, ustedes, mis queridos niños, lo van a completar aplicando las palabras del adverbio de lugar y formar una oración de acuerdo a su preferencia. Ahora hablemos del adverbio de tiempo. El adverbio de tiempo informa el momento en el que se desarrolla la acción. Y para eso podemos indicar cuáles son esos adverbios. Hoy, ayer, mañana, tarde, temprano, pronto, nunca, ahora, entonces, mientras, antes, después, anoche, luego, siempre. Entonces, estos son los adverbios de lugar, perdón, de tiempo, que informan el momento en el que se desarrolla la acción. Y también, nosotros o ustedes van a formular los correspondientes ejemplos, tomando en cuenta las palabras que están en el recuadro. Por ejemplo, utilicemos uno de estos términos mañana. Mañana saldré a pasear con mis padres. Ya estamos determinando en cuándo va a salir mañana. Ahí están las preguntas que utilizamos para poder identificar los tipos de adverbios. Ahora hablemos sobre el adverbio de modo. El adverbio de modo informa de qué manera se van a realizar las acciones o la acción. E indicamos en el siguiente cuadro los términos que se van a utilizar. Bien, mal, así, tal vez, despacio, a prisa, adrede, aún, como, peor, mejor. Y aquellos adverbios que se les añade el sufijo mente. Y aquí también vamos a formular oraciones. Vamos a formular oraciones tomando en cuenta las palabras del recuadro. Un ejemplo. Espero que mañana me vaya mejor que hoy. Entonces, ahí estoy indicando la palabra o el adverbio de modo al indicar la palabra mejor. Y los demás ejemplos los van a formular ustedes, mis queridos estudiantes. Aquí, hablemos del adverbio de cantidad. Indica o informa la intensidad de la acción. Y ello tenemos en este recuadro las palabras que vamos a utilizar. En el adverbio de cantidad. Mucho, poco, algo, nada, muy, harto, demasiado, medio, mitad, bastante, más, además, casi, solo, cuánto, qué, tan, tanto, todo. Entonces, los adverbios de cantidad informan la intensidad de la acción. Tal como dice la palabra la cantidad. Entonces, vamos a formular oraciones aplicando las palabras del recuadro. A ver, hagamos un ejemplo. Mi mamá me regaló medio pedazo de torta. O media torta. Ahí está la cantidad. O si gustan otro ejemplo. Mi papá me dio poco recreo. Ahí estamos indicando el adverbio de cantidad. Y los demás ejemplos los van a realizar ustedes, mis queridos estudiantes. Ahora hablemos sobre el adverbio de afirmación. El adverbio de afirmación informa que la acción se realiza. Está afirmando que la acción sí se va a realizar. Y utilizamos los siguientes términos. Sí, ciertamente, claro, desde luego. Y a continuación, vamos a formular las oraciones correspondientes. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que tú digas. Y ahí está el término de afirmación sí. Muy bien. Continuamos con el otro ejemplo. Primero, adverbio de negación. El adverbio de negación informa que la acción no se realiza, que no se llevará a cabo. Y para ello tenemos los términos no, nunca, jamás, tampoco, nada. Y vamos a formular oraciones de acuerdo a su creatividad. Por ejemplo, espero que no me falles esta vez. Ahí está. Hay un adverbio de negación, que no, que no le falles. Muy bien. Ahora tenemos el adverbio de duda. El adverbio de duda introduce dudas sobre la realización de las acciones. No se sabe si es veraz. Y para eso utilizamos los términos acaso, quizás, tal vez, posiblemente. Y a continuación vamos a formular oración aplicando estos términos. Quizás mañana continúe el mal tiempo. O sea, hay una duda. No se sabe si va a seguir, va a calmar. Entonces, eso indica la duda. Una duda sobre la acción que se va a realizar. Ahora, a continuación, mis queridos estudiantes, ¿qué es lo que vamos a realizar? Una sopa de letras. En la sopa de letras van a encontrar 15 palabras de todo el tema que hemos avanzado. Tomando en cuenta los títulos, los subtítulos, todo, todo. Y luego esas oraciones las van a anotar en su, perdón, esas palabras las van a anotar en su deber y van a formular oraciones. Y sé que van a ser maravillosos porque son inteligentes, mis niños. Les va a ir muy bien. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta nuestra siguiente clase de lenguaje. Gracias. 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 Gracias.